qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal soy GabyXdanteX y aquí continuamos con Dead Space 3 para Xbox 360 muchas gracias a todos aquellos que han comentado los episodios anteriores tanto el primero como el segundo en el último comentaron hasta el momento creo que el amigo Drebin y Matías González bueno Matías González dejó ahí un comentario espectacular que parece un crítico de revistas de videojuegos la verdad que detalló muy bien todas las cosas que le parecían malas del juego y todo eso así que bueno muchísimas gracias por tremendo comentario Matías ya lo contestaré seguramente antes de subir esto ya estará contestado calculo yo por ahí por la caja de comentarios bueno recordemos que estábamos ahí con Isaac en medio de no sé qué un ataque no no recuerdo qué pasó y teníamos que ir a buscar algo gravedad desactivada íbamos con esta gente que supuestamente quiere ayudar a Ellie digo supuestamente porque viste como es esto que nunca sabemos a ciencia cierta si es verdad o no tendremos que ver como como transcurre todo después no ahí se encontró el traje ah cierto venía a buscar un traje espacial le había preguntado a uno de los de los otros personajes donde había uno a ver cuál es el plan que tiene Isaac para salir de este embruyo ellos estaban cerca de un planeta y habían chocado o algo así no algo así me había pasado yo creo que mi memoria es malísima ni me acuerdo y esto de jugar cada dos o tres días o día por medio o cosas así va a ser fatal para mí para mi memoria bueno vamos a ver si... bien esto ya lo agarramos eh... déjame... guíame por donde te voy a ir por acá ¿no? con el L1 vamos más rápido esto se mantiene con los controles clásicos ahí está uy boludo ¿qué pasó? ahí está ahí lo suelte recordemos que tenemos un tiempo ahí de aire y ahora esto lo tengo que tocar ¿no? ponerla ahí está Disculpe mi complementario, que estoy tratando de ver qué carajo tengo que hacer Y me reapago Bueno, Matías, la verdad que vos tendrías que tener tu canal de juegos Que lo harías de maravilla, la verdad Uy, boludo Me parece que el juego tiene bastantes pantallas así del estilo Porque recuerdo ¿Qué dice LTV? ¿Para qué? ¿Para apuntar? Tengo que hacer algo Ah, tengo que hacer algo y no sé qué Eso para destruir las minas y que no me las lleve puesta Está bueno esto Decía que creo que tiene bastantes pantallas así el juego este Esta tercera parte Porque decía que recuerdo A alguno de los últimos niveles A una pantalla así y complicada ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Oh Yo tengo que llegar, ah, tengo que llegar hasta ellos, ¿no? Hasta allá Claro, a ver Están acá a mi izquierda ahora Si no me equivoco, es la caja esa No sé si... ¿Dónde estás? Ya voy Ah, y esta de abajo a la derecha ahora Tendré que llegar hasta ellos, pero En algún punto Capaz cuando estuvimos ahí por chocar Tenía que entrar antes de... Oh ¿O tenía que ir yo primero y la caja después? No sé, no tengo idea Estas pantallas Estas pantallas, eso sí que me confunden bastante Cuidado, cuidado No puedo esquivarlo Pues atraviesalo A ver Se me quedó más atrás Ahí está, me puse justo atrás Es lo que había que hacer Eso sí, fue bastante intuitivo La primera vez también lo quise hacer Pero se ve que no está bien colocado Y además que no había visto la... No había prestado atención a la caja Donde van ellos en sí No, no lo había visto ni de entrada eso Me avivé después, ¿no? De haber muerto Pero había visto algo ahí Y que era justamente este cuadrado de la caja Y dije, bueno, me voy a cubrir ahí atrás De eso, ¿no? O sea, lo que sea En ese momento no sabía Pero se ve que no estaba bien posesionado Y no La palmé Me hice puré ahí Qué graficazos, boludo El juego este Es hermoso Pero hermoso mal Es una cosa espectacular Bueno, acá están los muchachos Se me está cagando el aire a mí ¿Qué hago ahora? A mí vamos a ver Vamos a ver qué Qué nos sugiere Objetivo es esto, ¿no? Tendré que agarrar de acá Hola Hola, amigo Si me querés decir algo, viste No me enojo yo Que se me acaba el aire Sí, el objetivo es este, hermano Vamos a ver A ver, ellos están acá, ¿no? Capaz que quieren que abra la puerta No tengo balas Esto sí no es Acá hay algo Que no sé para qué Usar Dice Ah, es aire Joya Creo que es aire Lo agarro así No, no, no A ver si me acerco Y toco el A Uy, boludo Que no tengo ni puta idea Que hacer, ¿eh? Se quedaron esperando Como para que abra la puerta A ver Vamos a ir por donde hay camino A ver Vamos por acá Lo más básico y lógico, ¿no? Si no se puede ir por un lado Vamos por otro Así De una Bueno, y ahora dice Mantén Así No ¿Qué dice? Ah, ahí está Ahora sí Con la Energía cinética esa Teníamos que mantenerlo Apuntándole Y bueno Se abría sola la válvula No había que ni girar Ni hacer nada raro Dice Pulsa para Uy, había un Estoy apagadísimo Porque ya es la hora De irme a acostar Porque dije No, vamos a grabar Bueno, esto debe ser lo mismo De antes Mantenemos presionado Con la energía esta Cinética O como sea Hasta que se active Perfecto Mira, aquí tenemos balitas Ya me gusta, ¿eh? Ya estamos Ya estamos, mirá Si lo ves así de pronto Ya estamos en Death Space 1, ¿eh? Claro que Tiene la sabiduría esa Que lo descubrí en el episodio anterior Esta no se rompe, ¿no? No De De esta mecanica nueva De agacharse Que no las tenían los otros, ¿no? Que era con este, ¿no? Y vamos agachadito Y tiki, tiki, tiki Que no sé para qué sirve, ¿eh? Bueno, seguramente habrá Más adelante Obstáculos y cosas Dice Armazón pesado estándar Eso no sé Lo tengo en la citanza A ver ¿O qué es lo que va a ver? ¿Qué es esto? A ver Armazón pesado estándar Para armas de dos manos Circuitos superiores dos Circuitos inferiores dos Bueno, estas cosas deben ser Calculo yo Para hacer armas, obviamente Ah, esto era así Y Me decía Matías en el comentario, ¿no? Que era muy poco intuitivo Eso ya lo había mencionado yo también El tema del upgradeo De las armas y todo eso, ¿eh? Vamos a ver esto Ahí abrimos Ahora sí, ¿ven? Ahí le abrimos la puerta A los chabones Ahora entra Ahora sí Ahora tiene un poco más de sentido todo Cada vez cuesta más respirar ¿Cuánto queda? Vamos lo más rápido que podemos Marquez está muy pálido No logro detener la hemorragia Isaac, nos vemos en la puerta Te abro desde aquí ¿Esto para qué será, bro? Echame una mano Esas cajitas no sé Para qué me atraserán, ¿eh? Uh, pero qué pelotudo que soy Que no puse cronómetro, papá Pero, pero Qué tonto A ver Le tenía recién puesto el reloj Un segundo, ¿eh? Ah, y este Gaby, este Gaby Ven, ah, acá está Cronómetro Iniciar Vamos a grabar Creo que 25 minutos más O por ahí un poco menos Eh, vamos a tirar la portita Vamos a usar la guía Para el objetivo Podemos hacer como antes, ¿no? De, mantengo así Y puedo poner ¿Qué hice ahí? Eh, déjame leer Claro que no veo Banco ¿Para dónde me lo marco? Ah, me marca un banco para allá, ¿eh? A ver, vamos a ir a ver Si ya podemos hacer algo Con el tema de las armas Yo calculo que será progresivo Y que en algún Viene de dentro de esta nave Pero no puedo dejar a Rosen y a Loc Mándame las coordenadas Iré a mirar Y que en algún momento Me lo enseñarán Como parte del mismo gameplay Del mismo juego, ¿no? Objetivo añadido A ver, acá Estos son los objetivos, ¿no? Dice Objetivo Llega al centro de mando Misiones opcionales Esto también me lo comentó Matías ¿No? Que hay misiones opcionales Dice Diario personal Si la baliza de socorro Es realmente de Eli Nos tenemos que estar acercando Tengo el localizador Sintonizado con el origen De la transmisión Que parece estar En el centro Del mando De la Rianoque O Rinoac Rinoac Lo pronunciamos así Todo cheto Bueno Continuamos Continuamos Estoy yendo para Donde me señala el banco Que no sé si Me lo va a dejar usar O sea, les digo Que por ahí en algún momento El juego dice No, no, no Mira, ahora te vamos a señalar Que podés hacer armas y tal Igual Parece que activaron una contención Por cuarentena ¿Podemos agujerearla? No Es muy gruesa Pero quizás se abra Si logro conectarla No, la atmósfera de este juego Es sublime Es sublime Bien A ver Esto está con un candadito Gaby Si está con un candadito Quiere decir que no lo puedes tocar A ver Porque por acá tenemos una Ahí tenemos una batería Bien Perfecto Y acá tenemos que poner una batería Así que agarramos batería Y ponemos batería Ahí está Listo Ya tenemos Fabrica un arma Para masifo ¿No? Y un banco en el mismo circuito ¿Un banco? Con todas las piezas que hay Podré fabricar un arma mejor que esta Bien pensado Bien pensado Ahí está Y uh Esto está en los tres juegos ¿No? El clasiquito Casillero de De nodos Que aquí no sé si serán nodos Acá es un circuito de mejora Okidoki Recarga más uno Bueno Estoy emocionado por verlo del banco de cosas Yo recuerdo Como ya lo mencioné alguna vez Y como lo ha mencionado también Matías Que era Muy poco intuitivo Y yo al juego la primera vez Les digo Les comento Yo lo abandoné por eso Me frustró bastante en su momento Pero después cuando lo jugué La segunda vez No Estoy por acá A ver que tenemos A ver Cuando lo jugué por segunda vez La verdad que Entendí en ese momento Lo del banco Me acuerdo que lo entendía A la profesión De hecho se lo intentaba Explicar al amigo Gabbers Que a él Que a él No le cerraba mucho Tampoco El tema ese Mirá Ya tengo una caja Y por acá seguro No me voy a poder pasar Porque esto está súper Oscuro Eso que es La luz Como del casco De la De la visión de él Que sale ahí Que se ha cerrado Se ve recopado Y Y bueno Voy a eso En ese momento En esa segunda vez Que jugué el juego Que al final me lo terminé Lo había entendido Y me había parecido Todo esto De recuerdos De sensaciones No de Ya de De decir ahora Que recuerdo exactamente Cómo hacerlo En ese momento Se ve que sí Y Y eso Al entenderlo Disfruté el juego Muchísimo Y Lo puede terminar Y todo Pero ahora Ahora va a ser Como una experiencia nueva Porque No recuerdo nada Al menos que ahora Que entre al banco Y diga Ah no Si esto era así Y tal y cual Y me refresca la memoria Pero lo dudo Conociéndome lo dudo Pero bueno Vamos a entrar al banquito A ver Que nos encontramos Era una cosa muy rara Al banco Bueno Tenemos Núcleo De Tesla Armazón Pesado Estándar Puede ser que tenga cosas No sé si guardadas Acá en el banco O en algún lado Porque cuando Instale el juego Lo bajé Lo bajé con DLCs Y cuando puse Partida nueva Me dijo Desbloqueate Y tal Y tal Y tal Y tal Y un montón de cosas De los DLCs Así que no sé Cargadura de plasma Extractura planetaria Desbloqueada Se ha depositado En tu caja fuerte Ven esto Me parece que es Rápido desbloqueado Bla 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 Vamos a darle Porque me parece que todo esto Es de eso De cosas de DLCs Así que bueno Por ahí Por ese lado Me va a ser más fácil Vamos a ir poquito a poquito Analizando Qué es lo que tenemos Acá en pantalla Tenemos Cinco iconitos Y estamos en el primero Que es una llave Dice Bienvenido al banco Utiliza el menú Fabricación de armas Para fabricar armas nuevas O modificar tu arsenal Desde aquí Se puede acceder A las piezas de armas Bien No me va a dejar Ah porque Me está enseñando Ya que está Poniendo empeño En el juego En enseñarme Vamos a ir con calma Y viendo Lo que tiene que decirlo Utiliza el menú Diseños Para fabricar armas A partir de esquemas Que has encontrado O recibido De un compañero Esto ya me suena A algo un poquito más Cooperativo Online O algo así Pero bueno Calculo que también Se podrán encontrar esquemas En el juego Utiliza el menú Mejoras de armas Para añadir circuitos De mejoras A tus armas Mejora La carga El daño El tamaño Del cargador Y la velocidad Bien Utiliza el menú Fabricar objetos Para fabricar munición Botiquines Carga Con recursos Bien Etcétera Y utiliza caja fuerte Para gestionar el inventario Aquí podrás encontrar Armas almacenadas Comparte objetos Véndelos Y trasládalos Del inventario De la caja fuerte Y viceversa Bien O sea que aquí En la pantalla Tenemos todo Tenemos el banco De trabajo De mejoras Tenemos Todo resumido En un solo lugar Creo que es así Porque antes Teníamos una mesa Para el traje Otra para las armas Acá creo que metieron Todo en un solo lugar Creo que es así A darle siguiente Todavía nos está enseñando Dice Bueno Todas las armas Llevan una herramienta Superior Combina herramientas Y adaptadores Para modificar El disparo Y ahí nos está Mostrando Tenemos Hay como 6 casilleros 3 de un lado Y 3 del otro Pero dice A ver Armas superior Motor militar Y del otro lado Adaptador De herramientas Superior Bueno Los diferentes parámetros Vamos a ponerle que sí Dice Todas las armas Llevan herramientas Superior Combina herramientas La mayoría de las armas Admiten herramientas Inferior O sea La mayoría Admiten herramientas Inferior Apunta Y pulsa RB Para disparar Herramientas inferiores Ok Si apuntamos Y le damos al RB Sería como el disparo Secundario Una cosa así Lo que es la herramienta Inferior Mueve El direccional Para seleccionar Distintas categorías De piezas De armas Bueno Por movernos ahí Y eso fue todo Eso fue todo el tutorial Ahora arreglate Hijo de puta A ver A ver Ahí ¿Qué tenemos en la caja fuerte? ¿Vamos a ver qué tenemos en la caja fuerte? Mirá todo esto que tenemos acá Todo esto debe ser de los DLC ¿No? Me agarro algo de este Y ya me voy ahí rechetado Bueno Vamos a dejar eso Por el momento Los estabilizadores Todo esto que tengo acá Me lo voy a llevar A ver Fabricar objetos Esto Mejoras de armas Diseños Y fabricación de armas Vamos a entrar en fabricación A ver si podemos hacer algo Tenemos Ranura de arma izquierda Tenemos esto equipado Y en la derecha tenemos esto Y vamos a poner Nuevo A ver ¿Qué podemos hacer? Fabricar arma nueva Fabricar arma nueva Con piezas Bien A ver qué tenemos aquí Armazón pesado estándar Que es lo que acabamos de encontrar Y Fabricar armazón nuevo O sea Podemos fabricar Un armazón Y tiene un Simbolito ahí Fabricar armazón nuevo Por uno Fabricar armazón es nuevo A partir de recursos Pero acá en la pantalla Me aparece Como vacío Si yo toco Ah Una vez que entro ahí Si, si, si Algo voy recordando Poco a poco Bien Que está en rojo Quiere decir que no tenemos Nada De recursos ahora Acá nos dicen Bueno Yo entré acá En fabricar el armazón Y acá es lo que tengo Serán los diseños Que tengo disponibles Hasta el momento Por ejemplo Armazón pesado Dice que tengo Ahí tengo uno Pero De ninguno de estos cuatro Puedo fabricar Porque está en rojo Y me faltan Los componentes Por ejemplo Acá abajo a la izquierda Tenemos los recursos Dice Tusteno Y te dice el coste De Tusteno No usa nada Pero si usa Semiconductores Que tengo de sobra Pero me falta Chatarra Que Necesita 450 Y tengo cero De semiconductores Tengo 26 Bien Entonces tendremos Que conseguir chatarra Que no sé cómo será Y bueno Y si utilizo el armazón Que ya tengo Para hacer el arma Vamos a ver Que otras cosas nos piden Entramos Y dice herramienta superior Las piezas Determinan El tipo de proyectil Básico Que dispara La parte superior Del arma Núcleo Tesla Nos dice El año Que va a ser La herramienta superior Y dice Fabricar Herramientas nuevas Vamos a ver Tampoco vamos a poder Hacer nada Porque no tenemos Pedir todos Ven Esas chatarra Van a pedir todos Así que tenemos Que conseguir chatarra A full Bueno El núcleo Tesla Es lo que tenemos ahora Que tenemos uno Lo podemos utilizar Le damos ahí Y ya podríamos hacer El arma Si no me equivoco ¿No? Porque a ver Que más podemos ponerle A ver Herramienta Superior Tiene el Tesla Herramienta inferior Puedo entrar Pero no tengo nada Para ponerle Creo yo Dice sin herramienta inferior Y si pongo fabricar No voy a poder hacer nada Porque no tengo chatarra Adaptador de herramienta superior Dice adaptador predeterminado Tiene el adaptador De siempre que es ese Con tres tiros Después el armazón Tiene el estándar Y accesorios Mirá Tenemos un refuerzo De estabilización Para ponerle Que esto nos dice Que hace Las cargas de estabilización Usadas por el jugador También recargan Al compañero Bueno Esto es una cosa Para Para si jugás con alguien O sea que Es al pedo En mi caso O sea que Ni siquiera lo vamos a usar Y entonces le ponemos Crear diseño ¿Sería? O listo A ver Si creamos diseño ¿Qué dice? Ya tienes estos diseños Ah bueno Listo Y le pongo listo ahí Y tengo que cambiar Una por otra ¿No? Tendría que cambiar A ver Por ejemplo Y nos dio Un logrito Que se llama Escasez Vamos a ver Dice Fabrico un arma Simple Bueno Ya tenemos Nuestra primera arma Fabricada Vamos a probarla Vamos a ver Que onda Y vamos a Seguir avanzando En el juego Vamos a A poner El objetivo Que es para acá Y tenemos Cinco disparos De esto No podemos No podemos Cambiar El El tipo de disparo Con RB Porque no tenemos La herramienta Inferior del arma Tendríamos que encontrar Recursos Para crear una O encontrar Una ya hecha Para poder aplicarse La alarma En el escenario Maravilloso Mirá Mirá la sombra Bolodo Está Todo re bien hecho La maravilla Bueno Acá tenemos Estas puertas Que se abren Apuntando Y con el Botón B Una puerta Típica De estas Que se abren Después de algún evento Uy La concha De tu mamá Me cagué todo Se siente Caio un bicho Tengo miedo Hola señor Creo que el tiro Ah mirá Los pasa A todos De largo Está bueno Eso Ay que lo tengo Para bajar Cambio al otro Listo Ahí está Rápido Rápido Pisa Pisa Que son de mosita Que son de mosita Tiki 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 Si se acercan Dispara a las extremidades ¿Entendido? ¿Me has entendido? Si, si, de acuerdo De acuerdo Esto estaba obvio Que era así Corriendo las cajitas Y entrando por acá Aunque yo creo Ah no, si es por ahí Entonces vamos por acá Siempre hay que ir por donde No te dicen que vayas Tenés que ir por ahí Para encontrar Más cosas Vamos a abrir esto Hay que encontrar Por aquí Eh, chatarra Matanga Matanga Hijo de la chatarra 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 Calculo que se podrá Quizás En algún momento Romper cosas Para conseguir chatarra ¿No? Ahí conseguimos más Es muy típico De los juegos De recursos Y esos De poder Destruir un objeto Para conseguir Más Recursos ¿No? Eh Hola Muere Maldito Te voy a tirado con esto ¿No? Ahí que caigo Toma Ahí está Para el negro Que le gusta Que utilice Esas mierdas Venga señor Venga Toma Jode pu Ay Que no se murió Me olvido De hacer esto Ir agarrando Las cositas Que largan Dame 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 No me fijé Porque aprieto el botón rápido Y no me fijo Si me están dando A ver si Si me están dando Por ejemplo Recursos ¿No? Chatarra Y esas cosas Los bichos Eso estaría muy Muy copado De su parte Vamos a Hacer un Una inspección Visual Del escenario Para ver Dónde estamos parados Y si hay alguna cosa Interesante Por hacer Antes de seguir avanzando ¿No? Opa Artefacto Del S.A. Del S.C.A.F. Del S.C.A.F. Vamos a agarrarlo Para verlo Dice Del almirante Mayor Engraves Para todos los Tripulantes De la S.C.M.S. Ragnok Quiero agradecer A todos y cada uno De los tripulantes Que hayan participado En esta histórica Misión Nunca ha existido Una causa más noble Ni unas circunstancias Más adversas Que las que debemos Afrontar hoy Aunque muchos de ustedes No conocen Los detalles exactos De la misión Deben saber Que nuestras esperanzas Y sueños De futuro Corren peligro El destino De las colonias Está en sus Capaces manos Ok 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 toki Dame 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 Gel Somático Gel Sodomático Ese gel A ver Dale Abre eso Yo ve que he parado Para ver si se paraba ahí en la puerta Lo recagaba plomazo Le escupía con todo lo que tenía Vamos a cargar el arma que siempre me olvido Más cositas, más cositas Hay más bichos Che loco, a ver Si le podemos pegar un cajazo ¡Tenés, hijo de puta! ¡Tenés, hijo de puta! ¡Muere! Ahora cuando pise a otro de estos Bueno, me parece que siempre me largan munición Pero cuando pise a otro de estos Voy a prestar un poco más de atención A ver qué mierda es lo que largan Pero me parece que mayormente largan munición Ahí tenemos como un elevador Otro de estos bichacos Vamos a prestarle a un cajazo Parece que le molesta que le pegue con la caja Mira dónde quedó Qué buena onda Los despeis son muy divertidos La verdad que jugablemente son muy divertidos Velocidad más uno Uy, también te hacen cagar hasta la pata Listo, ya está Registro textual encontrado A ver qué anda ¿Qué dice? Scaf... Avisa a todos los oficiales Con efecto inmediato A la almirante Mayor Gre Que era confinada En su habitación hasta nueva orden Un guarda vigila sus movimientos Las 24 horas del día No está permitido hablar con ella Bajo ninguna circunstancia Yo asumiré el mando de la flota Redirijan sus solicitudes Solicitudes por los canales planetarios No entendí Una goma Pero bueno Pusieron bajo custodia Se ve A esa almirante Marjorie Graves Que creo que es la que leímos anteriormente Que se dirigía a la tripulación ¿No? Decían que estaban en una misión secreta Y tal y cual Pumba Ahí largó ¿Sabes que sí? Me pareció que largó chatarra ¿No? Justo hace dos minutos dije Voy a prestar más atención Cuando suelten algo Y... No, no No puedo con mi instinto De clic, clic, clic Y darle a like Como un... Degenerado Abre la portita A ver que... Que hay más adelante Contenedlo, contenedlo Que yo voy paseando por acá Me chupa un huevo Pobre gente, eh Me están esperando Y yo acá pelotuiando Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Yo vine acá de... Hacer turismo, no... A andar ahí a los apuros, eh Agarramos cosita Dice... Descarga Y... Aterrizar Ah, eh... No, despegar, dice ¿Qué descarga, boludo? Maldito dislésico Eeeh... Señor Que ven un minutito acá Porque quiero ver usted Si tiene algo Ahí en medio de las bolas No, nada Bueno Así que nada Despegamos También estas mecánicas de vuelo Están buenísimas En el uno Creo que no podías volar, ¿no? Podías Son nuestros amigos O una variación, ¿no? Hay un poquito más... Siniestro el diseño Si se quiere Uy, ¿cómo se la aguantó el forro? No, no Listo Esa la palmó Vení Vení Te quiero decir algo Ahí, largó Eso, bien No sé si es uno o dos Que me están disparando Me da mucha bronca Que cuando le miro Las garritas de esas chotas Las guardan Dale Sacala Sacala Toma, puto Uy Le rompí una y sigue vivo Le rompí dos y sigue vivo Sí, boludo ¿Qué onda? ¿Recuerdan que en el dos Me parece que le rompías dos tentáculos? O incluso uno y se morían, ¿no? ¿Cuándo? Vení acá Ahí está Cuando suelto Uy, la puta madre Cuando suelto al cadáver Va, que lo lanzo Sueltan la mierda que tengan El ítem que tengan Sale volando para aquel lado Prefiero pegarle un tiro ahí Ahí saltó algo, ¿no? Vení Un poquito de vida Perfecto Vamos a usarlo ya que estamos Así vamos siempre a full Una pelea triste, ¿eh? Una pelea de mancos, la verdad Bueno, a ver dónde estoy parado A ver Ahora aterrizamos Bien Perfecto Tenemos para usar algo acá Ah, para llenar el estabilizador Ay, me olvido que estas puertas de mierda Se abren con esto, boludo Quiero tocar ahí el A y no me da ni pelota Escalerita Ítems Tenemos un registro textual Bueno, vamos a cerrarlo y lo leímos Ya que estamos A ver qué dice esto Base de datos Necesito enviarlos al planeta En cuanto sea posible Les hará bien Estirar las patas Los perros Al igual que las personas Se vuelven locos Si pasan demasiado tiempo encerrados Bueno Había perros en el juego Así enemigos O bichos O serían estos bichitos Que acabamos de enfrentar una mutación de los perros Creo que no, ¿no? O que el cráneo ese que tenían Sin mirar Al de un Al de un bicho, ¿no? Al de un perro Creo yo A ver qué tenemos acá Bien, medicina mediana Todavía no hemos visto la medicina grande, grande Suele aparecer siempre más adelante en el juego Cuando ya estamos avanzados 25 minutos Eso los contendrá De momento Bien El SOS procede directamente De encima de mí Y creo que he encontrado El generador principal De la nave Si logro suministrarle energía Podría desbloquearos el paso ¿Y tú qué? Aquí hay un ascensor Que llega hasta la aguja Nos vemos en las coordenadas de él Espectacular El trajecito Todo está Bárbaro Qué buena onda No sé si el traje será El Que te dan por defecto O será por algún DLC Eso la verdad que no No sabría decirles Bueno, gente Creo que Ha transcurrido ya el tiempo suficiente No los molesto más Mil gracias a todos Por estar ahí del otro lado Muchas gracias por el aguante Por la buena onda Por los comentarios Por los likes Por compartir Por todo Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego